Acuérdate de todo lo que inventé por ti Acuérdate que fue de verdad mi amor Acuérdate de todo lo que te hice sentir Acuérdate no si solo fue un error Pero de nada te acuerdas si me convertiste en villano Cuando te solté las manos y me fui pa' no volver Pero de nada te acuerdas o no te hace falta todo Mis caricias y mi modo de hacer erizar tu piel Dime lo que quieras pero no me digas que te olvidas De lo bueno de este amor Se te ha borrado la memoria y la sonrisa ¡Qué dolor! Nunca, nunca más me digas que te olvidas De lo bueno de este amor Se te ha borrado la memoria y la sonrisa ¡Qué dolor! Acuérdate de todo lo que inventé por ti Acuérdate que fue de verdad mi amor Acuérdate de todo lo que te hice sentir Acuérdate o si solo fue un error Pero de nada te acuerdas si me convertiste en villano Cuando te solté las manos y me fui pa' no volver Pero de nada te acuerdas o no te hace falta todo Mis caricias y mi modo de hacer erizar tu piel Dime lo que quieras pero no me digas que te olvidas De lo bueno de este amor Se te ha borrado la memoria y la sonrisa ¡Qué dolor! Nunca, nunca, nunca más me digas que te olvidas De lo bueno de este amor Se te ha borrado la memoria y la sonrisa ¡Qué dolor! Dime lo que quieras pero no me digas que te olvidas de mi amor Tú dime lo que quieras pero no te olvides de mí Mi corazón te espera Dime lo que quieras pero no me digas que te olvidas de mi amor No, 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 no me niegues ese amor Mi corazón te espera, mi corazón Dime lo que quieras pero no me digas que te olvidas de mi amor Y este es el amor, amor, el amor Amor que me divierte Dime lo que quieras pero no me digas que te olvidas de mi amor Y no me digas que te olvidas de mis besos Mira que a mí me hace falta eso Dime lo que quieras pero no me digas que te olvidas de mi amor Dime lo que quieras pero no me digas que te olvidas de mi amor